¡Gracias! ¡Fueba! ¡A la sabor de nosotros! ¡Eh, eh! Mamá, mi hija, tú me tienes medio loco Yo no sé lo que me pasa Pero yo no pienso en ti Mamá, mi hija, ay, mira cómo ella me tiene Se me nota en la cara Que yo me muero por ti Ay, siento corrigida cuando yo te tengo cerca Se me grita todo el cuerpo Ya siento la cabeza por ti Mamá, mi hija, sí Eres una mami que me gusta Ya que mis ojos están caros Yo te quiero para mí Eres una mami que me gusta Sabes que con ti me muero Yo te quiero para mí ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ay, si todo me quita cuando yo te tengo cerca Se me grita todo el cuerpo Ya toqué con la cabeza por ti, dime que sí Tú eres la mami que me gusta, la que disfruta Tú eres la que yo quiero, te quiero para mí, te quiero mami, mami, mami Porque alegres de que te guidas, me quieras para mí Y yo quiero, te quiero mami que me gusta, la que disfruta Tú eres la mami que me gusta, la que disfruta Tú eres la mami con la cabeza por ti, Destiny Ves, la mami que me gusta, la que disfruta Ves, eres la que quiero, por ti me muero Te quiero mami, mami Tú eres, la mami que me gusta, la que disfruta Yo te quiero para mí